Sacándome lo que tiene en el pecho. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. No talk to riche. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, let it be. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. Qué no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. That she can't live without me. Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta.